Ok, continuemos Necesitamos varias herramientas para efectuar web scrapping Voy a preguntar aquí a ChatGPT Dame una lista de herramientas de web scrapping Scrapping disponibles para el lenguaje de programación Python Esperemos el resultado Claro, Python es uno de los lenguajes más populares para web scrapping Debido a la variedad de bibliotecas y herramientas que ofrece El lenguaje es fácil de utilizar Respecto a otras opciones como Java, C-Chart, etc Aquí tienes una lista de algunas de las herramientas más populares y útiles BeautifulSoft es bastante útil Es poderoso porque básicamente puede leer un documento XML, HTML Y sobre él construir un árbol y sobre ese árbol se facilita la búsqueda de elementos Hay otras opciones como Scrapping Lo he usado para soluciones pero no mucho El que más he utilizado o los dos que más he utilizado son Selenium y BeautifulSoft Está PyQt, LXML, Pupiter, Py, MechanicalSoft, Playwright, Python y Robo Browser Bastantes opciones Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizaremos Selenium Ya que con Selenium, por ejemplo, podemos abrir una página, realizar búsquedas Básicamente es colocar un navegador automático para efectuar operaciones Que de otra manera tendrían que realizarlas el usuario de forma manual Por ejemplo Supongamos que queremos buscar este libro Entonces escribimos en el campo de búsqueda correspondiente Y aquí estarían las opciones Ese sería el primer paso Luego podríamos, digamos, filtrar por el formato Si es físico, audiobook o ebook Podemos alternar entre libros nuevos, usados o ambos Y la relevancia Los más vendidos Es este de 38.350 Quizás por el precio, seguro Podemos filtrar, digamos, de los más baratos El más barato sigue siendo el más vendido Tiene un tiempo de entrega de un día Esa información la podemos obtener La podemos obtener interactuando con estos elementos de filtrado Inclusive este checkbox Que indica la entrega en un solo día Para los que somos afanados Listo Por ejemplo, busquemos en librería nacional Creo que esta es la página Y casadelibro.com.co En librería nacional podemos hacer la misma búsqueda Presionamos enter aquí Esperamos por el resultado Y esta es la información Toda esta interacción Va a quedar Realizada de forma automática Aquí mismo también se pueden hacer filtrados Digamos, de precio menor a mayor Cuesta 30.000 este El que tiene la misma portada Yo creo que tengo este Vale 59.000 Es más barato Si es la misma edición Es más barata en En busca libre Listo Para que tengamos en cuenta Entonces lo más apropiado sería Obtener todos los resultados Que coincidan con la búsqueda Y que el usuario Ya de forma manual Filtre en nuestra aplicación La que nosotros creemos ¿Cuál es la opción más barata? Podríamos organizarlos Agruparlos por la página en sí En donde se obtienen los resultados Aquí en casa del libro Vamos a realizar la búsqueda Cuesta la misma edición Tomemos la referencia Es más cara aquí Y eso que tiene descuento Entonces sí que vale la pena Buscar, cotizar Otra de las librerías Que librerías en Colombia Ya realizamos esa búsqueda Librería nacional Librería learner Librería de la U Y la panamericana Ubiquemos en esas mismas páginas El web scrapping Nos va a facilitar Esa navegación Entonces A ver Realicemos la búsqueda Ahí mientras que carga Fahrenheit 451 Igualmente este diálogo Lo cerraría de forma automática El El web scrapping El robot Esperemos un segundo Aquí cuesta 59 mil El más barato hasta ahora Es el que nos ofrece Buscalibre En librería Lerner Esta librería La alcancé a conocer Allá en Bogotá En la capital de Colombia Ahí cuesta 59 mil Parece que se ponen de acuerdo En la librería de la U Cuesta 41 mil Cuatro 41 mil 300 Listo Perfecto En la panamericana Es más caro Entonces con esta herramienta Podemos cotizar Esa es la idea Digamos el objetivo De la herramienta Cotizar los precios De los libros En diferentes librerías Y tomar una decisión De compra Entonces con Selenium Y otras herramientas Lograremos ese objetivo De escanear automáticamente Esas páginas Y obtener los resultados Selenium Busquemos aquí Selenium Esa está la URL Oficial Selenium Selenium Ya habíamos hecho Una definición Dice que Selenium Automatiza Navegadores web Así de sencillo Lo que Todo lo que podamos hacer Depende de nuestra imaginación De nuestro objetivo Listo Primariamente Está hecho Para automatizar Aplicaciones web Para propósitos De pruebas Exactamente Pero no se puede limitar Únicamente a eso Hay tareas De administración web Que pueden ser Aburridas Porque son repetitivas Es ahí Donde la automatización De navegadores Resulta útil Ustedes supongan Que son 10 páginas Las que se tienen Que escanear Cotizar Cotizar Ese proceso En una o dos páginas Tres Cinco Digamos que Relativamente fácil Pero si son 10 20 30 páginas Pues Es bastante Dispendioso Nos puede tomar Un montón de tiempo Selenium Ofrece varias opciones El Selenium Web Driver Que es básicamente El que permite La automatización El Selenium IDE Que permite Realizar Varias tareas Desde un ambiente De un entorno De desarrollo Integrado Y para el trabajo En múltiples máquinas En múltiples servidores Está el Selenium Grid Estos son algunos De los sponsors De esta herramienta Podemos donar Vía Paypal Perfecto Entonces Vale Aquí está La sección De downloads Yo necesito La instalación A ver Metámonos aquí A Python Nos lleva Directamente A pypy.org Copiamos El El comando De instalación Y nos Dirigimos Al IDE Aquí ya Cancelé la ejecución Limpiamos pantalla Ejecutamos El comando Pyp Install Selenium Esperamos A que finalice Y Recordemos Es importante Es relevante Hacer un Pyp Freeze Requirements Por cada instalación De herramienta Y esto Actualiza El archivo Requirements .txt Realicemos Un commit Que diga Instalación De selenium Control Enter Ahí está Dejaremos Hasta este punto Y continuaremos En el siguiente Video Muy bien T interactive A timeframe Absolutely Clized de A Que Dejono Priser